Solo pienso en bordarme la mano Siguiendo andando mas triste llorando el saber Le canto a mi ordena perrita baby Vuelve mi gitana, vuelve mi gitana Vuelve mi gitana, vuelve mi gitana Vuelve mi gitana, vuelve mi gitana Quité nuestras ojeras de la cara Mierdete en mi oscuridad, que a mi vida ha sido igual Ruina, caos y depresión, como vino ese marzo Echando la vista atrás, hoy vuelvo a titubear Alejandro ya no está, flas loco que hoy lo mató Todo lo que hice fue por la familia Solo llorar y mirar Soy, soy, soy la séptima plaga Tu casa está vigilada, le vigila a la mía Acá no te me llevaba, madre está preocupada ¿Cuál será mi salida? Yo me arruino la vida Como un suelo Reventar la pared con mis mundillos Todo eso, me tiro todo aquello Letras que me queman como el fuego No, 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 no me dejo más excusas El tiempo pasa, el dolor pesa Felicidad escasa, la depresión inmensa Esta situación me abraza Que mierda que me cansa, cansa las noches Hacerla en el bate Que no le convengo y eso lo sé Tío, yo lo hago, ¿sabes? Que eres el martirio No, el orgullo ya no pido auxilio Si te tengo cerca me de aquí, fío Como un suelo Gracias Gracias.